¡Me servirá! ¡Me servirá! ¡Me servirá! Con esta escopeta los zombies se van a enterar. ¡Me servirá! 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 ¿De qué vas? Vale, con eso aguantaré un poco Eso está mucho mejor Yo me apunto Voy wow jockey Como lo vea le voy a quitar a hostias las ganas de montar Voy wow jockey Con eso aguantaré Voy wow jockey Sí, con eso aguantaré Voy wow jockey Como si nada Coja munición explosiva Claro Qué bien me ha sentado Smoker ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!